esto es arrancando la mañana hola hola qué tal cómo están edición matutina de arrancando la mañana el show mercado tv hoy es jueves jueves 4 de agosto día que arrestaron a la ex gobernadora wanda vázquez garcet no no es un clickbait no está leyendo mal si usted está fuera de puerto rico en otro país acaban de arrestar a la ex gobernadora de puerto rico el fbi el buro federal de investigaciones de eeuu en puerto rico la arrestó y le fijó una fianza de 50 mil dólares y obviamente no tuvo que prestarla firma un papel porque es una persona a la cual ni se le va a poner grillete es una persona seria es una abogada de este país sigue siendo abogado se presume la inocencia pero se le quitó el pasaporte vamos a ver qué dijo la ex gobernadora cuando salió del tribunal federal luego de que hubo un proceso de ficheo y demás vamos a ver primero que nada gracias a todos por estar aquí por haber esperado hasta ahora y darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de puerto rico como siempre lo he hecho así que muchas gracias a todos ustedes me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente han cometido una gran justicia mis abogados trabajarán con eso como ustedes entenderán no puedo hablar sobre los hechos tampoco tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho yo sí les puedo decir como les dije anteriormente en una entrevista que me hicieron que soy inocente que yo no he cometido ningún delito ninguna irregularidad a mi pueblo siempre hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad ahora me toca a mí verdad defenderme de todo esto que han hecho pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta erradicación de carros usted no conocía y la vamos a defender eso es tú muchísimas gracias no la conoce ni se reunió muchas gracias bueno es la segunda persona que fue gobernadora que fue que enfrenta un proceso federal el primero fue Aníbal Acevedo Vila yo siempre lo repito me dicen porque siempre lo repite porque es parte de la historia y los pueblos que no recuerdan su historia están obligados a repetirla me preguntan si creo que yo es si yo creo que ella es culpable o inocente yo no tengo los elementos para saber eso recién sale el plego acusatorio con un montón de párrafos es sumamente general pero yo sí les voy a hablar de cuáles son los cargos miren esto es un caso se lo voy a explicar en rise and miss y le voy a pedir por favor que le dé like al video y que lo comparta porque mucha gente están por ahí arrestaron a la ex gobernadora le pusieron 50 mil de fianza esos son titulares del cartón vamos a explicar lo que pasó aquí por lo menos lo que dicen los federales los federales dicen que la ex gobernadora estando en el proceso de primaria fue abordada o por lo menos unos subalternos de ellas fueron abordados por un presidente de un banco el banco este caballero venezolano tiene un banco en puerto rico se llama bank credit y ese banco estaba siendo investigado por la oficina del comisionado de instituciones financieras el comisionado jefe de la oficina que investiga los bancos era joyce joiner entonces este caballero que el presidente del banco que no quiere ser investigado que no quiere que le cierren el banco dice o vamos a sobornar a la gobernadora candidata primarista contra pierluisi vamos a sobornarla y vamos a darle 300 mil dólares para que gane la campaña eso es lo que ellos dicen que pasó y que él le dio 300 mil dólares que fueron a parar a las arcas ahí hay violaciones al título 11 de la ley federal que prohíbe que ningún extranjero esté donando a campaña eso es lo primero y lo segundo si fue así hay unos sobornos porque sobornaron a varias personas de la campaña de Wanda Vásquez que no han salido a relucir todavía solamente las ha acusado a ella para que aceptaran 300 mil a cambio de votar al jefe Joyce Joyner que pasó se reúnen con la gobernadora Wanda Vásquez el 28 de febrero y casualmente el 3 de marzo 3, 4 días después recuerden que febrero es corto de la fortaleza le piden la renuncia al comisionado de instituciones financieras que estaba investigando al banquero eso fue lo que pasó y a quien pusieron a sustituir al banquero malo al banquero malo el bad banker en vez del bad money el bad banker a quien pusieron a sustituir ahí pues nada más y nada menos que a un ex empleado del banquero quítate tú para ponerme yo eso fue lo que pasó esto es serio esto no es una broma esto no es relajo yo sospecho que esta defensa de la ex gobernadora le va a costar entre 200 a 300 mil dólares es una buena defensa es un caso bastante grande para litigar vamos a ver lo que dijeron los periódicos en el día de hoy luego de que fuera arrestada la gobernadora Wanda Vásquez fue arrestada esta mañana por el FBI eso ustedes lo saben la historia se remonta a una invitación que recibió Vásquez Garcés a una reunión con banqueros como yo les dije donde al menos uno de ellos realizó donaciones a su campaña a cambio de que se detuviera la investigación que se llevaba contra ese banquero el banquero se llama Julio Herrera Bellutini quien se habría reunido con el grupo de campaña de Wanda Vásquez Garcés eso no significa que ella tuviera conocimiento de eso entiende ni que ella hubiera tocado el dinero ni se hubiera beneficiado por eso al salir Wanda Vásquez al salir de el tribunal federal dice lo siguiente primero que nada gracias a todos por estar aquí por haber esperado hasta ahora y darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Puerto Rico como siempre lo he hecho así que muchas gracias a todos ustedes me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente han cometido una gran injusticia mis abogados trabajarán con eso como ustedes entenderán entonces ella dice mira se ha cometido una injusticia porque posiblemente ya es de opinión mira yo no toqué un solo centavo de lo que había ahí la investigación federal procura establecer o procuraba en ese momento si Wanda Vásquez Garcés accedió a la petición del banquero tal parece que el gran jurado le pareció que sí el 3 de junio del 2020 Vásquez Garcés informó en un comunicado de prensa que George Joyner había renunciado le pidieron la renuncia las únicas declaraciones del entonces Joyner hechas en exclusiva al vocero dijo no me siento en libertad de discutir el asunto se trata de un puesto de confianza eso fue lo que pasó siete cargos de soborno ya era investigada desde mayo vamos a ver aquí este Julio Herrera que alegadamente que está a la izquierda le dio el dinero a John Blakeman Ortiz que ya se declaró culpable junto a un ayudante de él de esos cargos el banquero este señor Julio Herrera Bellutini no está aquí está en el Reino Unido hay que ejecutar unas órdenes de extradición está en Inglaterra por allá no sé si van a si los abogados de él lo van a entregar va a venir para fichar no sé cómo va a ser eso si van a activar la Interpol para que vaya y lo traiga al FBI Inglaterra tiene muy buena comunicación con Estados Unidos en este tipo de tratado yo espero que sea así que no haya que mandar a buscar a este señor y obviamente aquí está hoy sabemos que hay un ex agente federal del FBI a cual Herrera habría utilizado como parte de esta estrategia para sobornar para sobornar y para entregar esos 300 mil dólares aliados de la ex gobernadora Wanda Vásquez eso fue lo que pasó 300 mil dólares y una encuesta y una encuesta que le regalaron los cargos que enfrentan que no han salido en ningún periódico todavía al día de hoy que no se los han dicho ustedes que no los han puesto en ningún periódico entre los cargos que enfrenta ella son varias violaciones a los títulos federales del código criminal entre uno de ellos el título 11 que le proscribía que le prohíbe a este extranjero dar dinero a la campaña de Wanda Vásquez mírelo aquí entre eso se va a presentar prueba de texto whatsapp aquí hay que usar bastantes técnicos comunicaciones de ayudantes gente del gobierno testigos quién sabe si John Blakeman Ortiz va a declarar también su compañera violaciones al artículo 52 código 30 121 contribuciones y donaciones por un extranjero el código 18 371 conspiración para cometer una ofensa de fraude de los Estados Unidos y el theft of bribery concerning programs receiving federal funds eso es lo que hay ahí respecto a eso 50 mil de fianza le quitaron el pasaporte no puede salir de Puerto Rico y ya veremos cómo va ahora la próxima etapa es una vista próximamente para ver cómo se declara si se declara culpable o no culpable ella ha dicho que es inocente habrá que ver yo entiendo que se va a declarar no culpable para buscar negociar con la fiscalía federal este va a ser un descubrimiento de prueba sumamente amplio que podría durar se trata de una ex gobernadora por lo general en el foro federal son bastante rápidos pero este va a tardar algo es muy técnico hay que ver cómo se recuperaron cómo se hizo la extracción ahí van a ver técnicos digitales forenses técnicos de whatsapp técnicos de mensajes de texto para ver si los textos fueron alterados borrados la procedencia de eso bueno va a ser bien complicado bien complicado a menos que ella haga alguna alegación de culpabilidad que no lo creo que ha dicho que va a luchar hasta lo último yo estoy pensando que su defensa le va a apostar va a decidir bueno vámonos obviamente juicio por jurado al cual tiene perfectísimo derecho para encontrar en el proceso de insaculación un solo jurado que sea simpático que sea afín con la ex gobernadora y que sea incapaz de creer eso creo que es bastante difícil la gobernadora ustedes saben enfrentó un juicio hace algunos años por unas alegadas violaciones a la ley de ética gubernamental un caso que tuvo con la hija y el yerno no me acuerdo bien de los hechos no lo voy a comentar porque no me acuerdo bien también se hicieron alegaciones estando ya en fortaleza de que se habían comprado unas pruebas de COVID a sobreprecio de que si dio la orden de que si no dio la orden de que si le pidió la renuncia a la secretaria de salud en ese momento vamos el marido de ella el juez Reverón ha estado un par de veces ante la legislatura se ha nominado un par de veces ya finalmente se retiró ese nombramiento para juez del apelativo creo que eso le obra en contra también la gente se le ha quitado la máscara en este país y saben que básicamente hay corrupción en el alcalde de Cataño Trujillo Alto J.R. Asfal todos los alcaldes que se han llevado enredados todos los que han renunciado que han hecho alegación de culpabilidad senadores representantes y por qué no porque la corrupción no podría llegar a una gobernadora o una candidata en una primaria buscando dinero para financiar su campaña así que ese jurado ese proceso de escoger el jurado va a ser bastante bastante interesante bastante interesante el juez juega no es como en Puerto Rico a nivel local el juez juega un rol bastante activo en los que son las objeciones motivadas este hay par de objeciones que se pueden hacer respecto a los respecto a los jurados no creo que vaya a haber un home jury aquí recuerden que las reglas cambiaron tiene que ser encontrada unánimemente tanto para para no encontrarla en cursa los cargos que se le acusan como para absorberla totalmente y que no vaya a un segundo caso que tengan todos buenas tardes ese es el caso de Wanda Vásquez les informó el licenciado Joe Mercado lo voy a dejar con un anusito aquí bien puro de pura energía estás considerando adquirir un sistema solar tenemos el concurso donde puedes participar y adquirirlo gratis como fácil y sencillo llama oriéntate y ya estarás participando si así mismo solo por escuchar una orientación en tu hogar ya estás participando por el gran sorteo de dos sistemas solares toma acción llama ahora chacho llama ahora pura energía son pura gente pura vida pura energía brutal pura energía llama a mi amigo ángel cardona al 668 8686 míralo ahí míralo ahí 668 8686 llama ahora a pura energía y dile ángel que tú lo viste aquí en Joe Mercado TV y arrancando la mañana y si hace calor ha subido la temperatura con esto de Wanda Vásquez una fresca paleta mi hermano nada mejor que una fresca paleta sin aditivo sin preservativo sin colorantes sin emulsificantes Fajardo Trujillo Alto y Camuy en Camuy frente al Wendy's y al Burger King allí te voy a tener una foto ya en el próximo video y demás pero escucha esto y mira que ricas están bienvenidos a fresca paleta mi nombre es Melanie Robles propietaria en nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco no utilizamos ningún tipo de preservativos colorantes saborizantes ni emulsificantes nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas tienes que venir a probarlas te esperamos esto es arrancando la mañana y la otra la otra